Hola buenos días amigos cómo están, hoy tengo un tema de aletas, las famosas aletas partidas o divididas, aquellas que se encuentran con dos láminas así, ese tipo de aletas, en los últimos 10 años han aparecido este tipo de aletas y se ha estado desarrollando la aleta dividida, a diferencia de las aletas estándar, consistentes en una sola hoja rígida o semi rígida, la aleta dividida tiene como su nombre lo indica una división lateral que se extiende a través de la mayoría de la longitud como pueden ver en este dibujito de la hoja, y está diseñada para mejorar la eficiencia de la aleta, los diseñadores aducen que una aleta dividida permite que las dos palas asuman una configuración similar a una hélice durante el golpe de potencia o avance, las fuerzas hacen el agua que se doblen en forma de lámina, se doblan hacia el interior, lo que reduce la resistencia al mismo tiempo que aumenta la succión o la fuerza de elevación para mejorar la propulsión, consta de cinco ciclos la patada, el primero es al final de cada ciclo de la patada las divisiones están juntas, o sea que la aleta quedaría así, cuando la patada comienza la aleta flexiona y crea un canal, cuando empiezo a hacer la patada ya que empiezo a bajar la patada, la aleta así, la parte interna de los filos se empiezan a doblar hacia arriba y esto queda casi en el lugar, el agua se acelera a través de la ranura creando una baja presión que empuja la aleta hacia adelante, perdón, el agua se enrolla aquí en la parte número 3 hacia el interior del canal y abre una ranura entre las divisiones, y cuarto el agua se acelera a través de la ranura, creando una baja presión que empuja la aleta hacia adelante, la alta velocidad del agua y la baja presión resultante empuja la aleta del buceador hacia adelante, acá le he hecho un papelito para que lo tengan una idea, estas serían las dos aletas, así, cuando empujo, esto se empieza a abrir, se abren acá, ahí donde se crea esa parte, así, y cuando baja esto, no se dobla todo para arriba, se abre acá porque es más débil acá, y esto es lo que hace que el empuje, yo las he probado, sinceramente a mí no me convence, para mí lo mejor aleta es la aleta semi rígida o la dura, yo uso aleta dura, que tengo la patada, hago el kick y embolso el agua y empujo hacia adelante, si usar una aleta dura, si uno no está acostumbrado está expuesto a los calambres, pero con el tiempo si uno se acostumbra y refuerza esa parte muscular, yo creo que es la mejor aleta, es la que usan los buceadores técnicos, ese tipo de aletas, algunas un poquito más blandas, otras un poquito más duras, con la pala más ancha o la pala más fina, y para mí son las mejores aletas, pero bueno esto está diseñado por ingenieros, por personas que saben y dicen que funciona de esta manera y creo que será totalmente cierto y no habrá ningún problema, aquellos que les gusten o que se inician en el buceo y que la aleta dura le ocasiona una molestia, con este tipo de aletas se puede bucear sin ningún tipo de problema y con total comodidad, espero que les haya gustado y si algún día lo pueden probar ustedes sacarán sus conclusiones, muchísimas gracias.